El libro Lecciones de Economía Mundial, coordinado por el Catedrático de la Complutense, José Antonio Alonso, es un libro de referencia en el ámbito académico para poder entender y estudiar y analizar la economía mundial. En cada capítulo está hecho por un especialista o un catedrático especialista en ese asunto. Por lo tanto, tiene una muy buena profundidad y nos permite avanzar mucho en cada uno de los campos. La economía mundial, como sabéis, en los últimos años ha crecido enormemente y su influencia sobre las economías nacionales cada vez es mayor. No podemos montar un negocio, no podemos analizar cualquier mercado nacional sin tener en cuenta lo que está ocurriendo a nivel internacional. Sería hacer un análisis completamente equivocado. Por lo tanto, Lecciones de Economía Mundial nos permite profundizar en aspectos que hemos visto a lo largo de la carrera, pero hacerlo de una forma más concisa, con más detalle, estableciendo las principales tendencias de la economía mundial, tanto en los sectores como en las instituciones que la gobiernan a través del sistema multilateral de comercio y el sistema de organización económica internacional. Gracias.